Música Bueno, buenos días asistentes damos la bienvenida al cuarto seminario organizado por el curso de Sistema Silva Agropecuario de la Guerra de Ingeniería en Recursos Naturales con auspicio de Planeta Agronómico con título Manejo de Recursos Marinos en Chile y sus implicancias en el medio ambiente a modo de contexto la acuicultura constituye una importante fuente de producción de alimentos que ayuda a reducir la presión sobre otros recursos no marinos en el caso de Chile, que en sus ecosistemas marinos de gran productividad se ha constituido como uno de los 15 pesqueros más importantes del mundo donde la acuicultura se ha transformado en uno de los sectores económicos de mayor dinamismo Durante el año 2016 se desembarcaron alrededor de 2,8 millones de toneladas por actividades acuígolas de las cuales un 24% fue capturado por el sector industrial el 39% por el sector artesanal y el 37% por los centros de acuicultura fundamentalmente el cultivo de salmónidos y mito y víos no obstante la actividad acuígola basada principalmente en el uso intensivo de los recursos naturales genera impactos relacionados a la demanda de agua y nutrientes por parte de esta actividad económica además compite con otras actividades por el uso del espacio geográfico y al utilizar productos químicos y antibióticos genera residuos que se depositan en el medio generando externalidades negativas a los seres humanos y o al medio ambiente por otro lado el 60% de las principales pesquerías chilenas se encuentran agotadas o sobreexplotadas es decir que no son sostenidas en el tiempo aunque las causas son complejas y diversas existe consenso que el principal problema radica en fallas de gestión o cobernanza ambiental por lo anterior se hace relevante establecer una institucionalidad que integre tanto los usuarios como los mandadores de decisión en el manejo de estos recursos adentrándonos a los que nos convoca hoy en el seminario este seminario se constituye en cuatro charlas principales de 30 minutos donde vamos a partir con la charla con título Manejo agrícola en Chile y sus impactos al medio ambiente dictada por don Nelson Díaz siguiendo con la segunda charla de este seminario Los peces y su hábitat en Chile Manejo, amenazas y perspectivas que será dictada por don Alejandro Pérez Paz Luego, posterior al Coffee Break vamos a retomar con la charla Pesca a arrastre y sus implicancias que será dictada por don Héctor Básigalucu y concluyendo este ciclo de charlas con la charla con título El desarrollo de la pesca avanzar en la conservación de los recursos pesqueros y fortaleciendo la gobernanza local que será dictada por Valesca Montes Como se dijo anteriormente vamos a partir con la charla Manejo agrícola en Chile y sus implicancias al medio ambiente dictada por el doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile y profesor titular del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile el doctor Nelson Díaz Muchas gracias Gracias, buenos días Parece que mi aparato no funciona ¿Es solo para grabar? Sí ¿No tenemos micrófono? Sí, no, para pasar las diapositivas Estaba intentando Ya, tú las adelantas por favor Yo le coloqué como título Sistemas de cultivo de las especies acuícolas para no utilizar un título demasiado largo En el resumen que me solicitaron yo planteo que les voy a comentar algo sobre el origen de la acuicultura en Chile para sacarnos la idea de que la acuicultura es solo la salmonicultura y que parte con la salmonicultura después les voy a describir cuáles son las especies que se cultivan en Chile al día de hoy o con las estadísticas más completas que son las del año 2016 Enseguida les voy a describir los sistemas de cultivo de estas especies es decir, cómo son los manejos propiamente de cada uno de los grupos de especies y al hacer eso vamos a ir viendo cuáles son los puntos donde puede haber efectivamente algunos impactos sobre todo sobre el medio ambiente La siguiente Aquí lo que quiero decir es la acuicultura existen antecedentes de que en Chile parte la acuicultura en el año 1848 tan antigua como eso está registrada en el año 1856 el otorgamiento de una autorización para criaderos artificiales de Ostea chilensis en Valparaíso y en Chiloé por lo tanto tenemos una actividad que es muy antigua Sin querer leer todo lo que está acá quiero resaltar un poquito lo que está en azul porque es importante en el año 1876 Don René Lefebvre incluye la acuicultura en la enseñanza del Instituto Agrícola Ustedes probablemente ya saben que el Instituto Agrícola fue el precursor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile Lo primero que existió en Chile para enseñar agronomía fue un Instituto Agrícola creado por el Estado pero pocos años después cuando se crea la Universidad de Chile esa enseñanza de la agricultura se le traspasa a la Universidad de Chile y uno de los profesores que en ese tiempo existía enseñando agronomía en Chile era un francés de nombre René Lefebvre y cuando él enseñaba agronomía al igual como se hacía en Europa en esos años y hasta el día de hoy la acuicultura es parte de la enseñanza de la agronomía y si se han dado cuenta ¿no es cierto? el nombre de nuestra calle principal acá es René Lefebvre porque fue uno de los precursores de la enseñanza de la agricultura en Chile incluyendo la agricultura lo otro que quiero destacar rápidamente es por ejemplo más abajito en el año 1902 dice construcción de la piscicultura Río Blanco en la quinta región camino a Portillo de los Andes hacia la cordillera hacia el paso hacia Mendoza ¿no es cierto? hay una piscicultura que todavía existe que fue creada en el año 1902 para traer ovas de trucha arcoiris desde Europa y efectivamente tres años después en el año 1905 arribaron desde Hamburgo las primeras ovas embrionadas de trucha Oncorrincus micis ¿eso qué significa? que el Estado de Chile en esos años estaba promocionando la introducción de especies desde otras latitudes para tener recursos alimentarios para la población en ese tiempo lo que se hacía era introducir especies para sembrarlas en los ríos de Chile y de esa manera la gente tuviera como pescar esos recursos y tener alimento anteriormente se había introducido la carpa se había introducido la tenja europea etcétera de manera que si hay un error que se cometió en esos años fue introducir especies en los ríos de Chile sin la precaución de ver cuál era la biodiversidad preexistente y cómo esas introducciones iban a afectar a esa fauna preexistente pero ese ya es un error que hay que asumirlo la siguiente voy a terminar la anterior por favor voy a terminar con estos algunos hitos si uno hace una cronología muy detallada tiene para poner en esta historia muchos hitos más pero les quiero decir por ejemplo en el año 1930 construcción de la ostricultura de Quetalmahue ostras en el año 1943 construcción de la mitilicultura en Quellón choritos en el año 1967 primeros cultivos de chorito 1974 primer cultivo de los teón del norte y si seguimos más abajo hay una serie de cultivos que comenzaron por esos años 1960 1960 1970 1980 etcétera otro hito que quiero destacar acá es el rol que ha tenido la Universidad de Chile en la enseñanza de la acuicultura en el año 1976 se creó la primera carrera de pregrado de ingeniería en acuicultura que la creó la Universidad de Chile cuando tenía su sede en la ciudad de Antofagasta y un par de años después creó la misma carrera pero en Osorno que después se transformaron esas sedes regionales se transformaron en universidades regionales pero la carrera se creó cuando todavía dependía de la Universidad de Chile y al último abajo en el año 1997 el primer magíster en ciencias de la acuicultura creado en la Universidad de Chile y en el año 2005 el primer doctorado en acuicultura que la Universidad de Chile dicta en asociación con otro par de universidades eso lo destaco porque hay ahí un rol importante en la enseñanza de la acuicultura si yo me pregunto cuáles son las primeras especies cultivadas comercialmente en Chile la primera es la trucha arcoiris en el año 1960 la ostra chilena en el año 1967 los mitíligos o sea los choritos los choros las cholgas en el año 1967 también y el pelillo que es un alga muy importante en varias economías a lo largo del país en el año 1968 ¿qué quiero decir con esto? que ya en la década del 60 había varias especies nativas chilenas que estaban siendo parte de la acuicultura de los cultivos en Chile y lo que decía de Nantes estos son cultivos muy anteriores al inicio de la salmonicultura que es lo que hoy día predomina la siguiente por favor si yo me pregunto cuáles fueron las primeras especies introducidas ahora las cuatro anteriores de las cuatro anteriores había tres que eran nativas si yo me pregunto por las especies introducidas para cultivo comercial en Chile bueno ya dijimos la trucha arcoíris en 1960 la ostra del pacífico o ostra japonesa en el año 1977 los salmones empiezan a ser introducidos por razones comerciales antes habían sido introducidos también para poblamiento pero para razones comerciales en el año 1979 el salmón del pacífico y el salmón del atlántico y en la década del 80 los avalones el avalón rojo el avalón verde estas son unas especies de molucos similares al locon que existe en Chile pero claramente son especies que no existían previamente en Chile y que en esos años fueron introducidos para su cultivo y exportación aquí hay un punto interesante ¿no es cierto? porque la acuicultura chilena utiliza desde estos años y hasta el día de hoy una mezcla entre especies nativas que se cultivan y especies que fueron específicamente introducidas para desarrollar su cultivo y desarrollar un negocio es decir básicamente para la exportación me imagino que nadie ha visto en algún supermercado algún producto de avalón porque los avalones se cultivan básicamente para exportar porque se sabe que tienen mercado en otros países y fueron introducidos básicamente por ese motivo siguiente bueno aquí ya pasamos ahí entonces un poquito de historia y un par de consideraciones de cómo ha surgido la acuicultura en Chile aquí ya paso a comentarles cuáles son las especies que hoy se cultivan o como decía Adelante en base a los datos del 2016 que son los datos más recientes que maneja la FAO la FAO se preocupa de recopilar y mantener al día todas las estadísticas que tienen que ver con pesquería y con acuicultura y hay que hacer una distinción bien clara entre lo que es productos de pesquería a lo que son productos de acuicultura independiente que todos son recursos de origen acuícola que provienen de agua del mar de agua dulce o de estuarios pero estos recursos acuícolas pueden ser explotados en forma de pesquería o pueden ser explotados en forma de cultivo y la FAO maneja esas estadísticas en forma separada como lo vamos a ver hacia el final y en la medida que maneja las estadísticas actualizadas yo puedo recurrir a los datos del año 2016 y que es lo que se cultiva en Chile y que está registrado como productos de acuicultura hay tres especies de peces que son el salmón del Atlántico el salmón del Pacífico y la trucha arcoiris en la siguiente columna están los nombres científicos y en la penúltima está la cantidad que Chile exporta de esas especies en toneladas por ejemplo salmón del Atlántico 532.225 toneladas el año 2016 salmón del Pacífico 110.980 toneladas trucha arcoiris 84.607 toneladas la última columna señala si son especies introducidas o nativas y en este caso los tres los tres especies de peces que maneja la acuicultura chilena son especies introducidas el número 4 es el alga que ya mencionamos el llamado pelillo cuyo nombre científico es Gracilaria chilensis del cual se exportaron 14.846 toneladas es una especie nativa aquí vale la pena consignar que ese volumen se refiere al alga cosechada y puesta a secar y por lo tanto es el peso del alga en bruto esta alga es muy importante porque las algas en general tienen varios usos aparte de ser comestibles por ejemplo se extraen de ella algunos productos como el agar la carragenina que tienen utilización en otras industrias en la propia industria alimentaria en la industria de la cosmética de manera que las algas son importantes no solo por el volumen en sí sino por los productos que se extraen de ellas después vienen dos algas unicelulares un hematococo y una espirulina de los cuales se exportan muy pequeñas cantidades 13 toneladas 4 toneladas y son consideradas especies nativas la siguiente después tenemos varias especies que son moluscos tenemos el chorito la cholga el choro el osteón del norte la ostra chilena la ostra del pacífico el avalón rojo el avalón japonés y un caracol todos estos son moluscos de distinta de distinto grupo taxonómico los tres primeros por ejemplo son lo que llamamos mitílios el chorito la cholga y el choro son mitílios y aquí hay uno que es bien importante sobre todo en los últimos años el chorito ha llegado a tener un volumen de producción de 300.648 toneladas el año 2016 y sería el segundo en volumen de producción después del salmón del atlántico que estaba en la lámina anterior los otros dos la cholga y el choro se producen en pequeña cantidad mil toneladas 691 toneladas después viene el ostión del norte no sé si lo conocen ya vienen unas fotografías por ahí este es un producto bastante apreciado y de alto consumo interno en nuestro país igual que los choritos y se produce en un volumen de 3547 toneladas la ostra chilena 227 toneladas la ostra del pacífico que como dijimos es una especie introducida solamente 43 toneladas los avalones que dijimos son especies introducidas hay uno que se produce en mayor cantidad 1.274 toneladas y el japonés solo 2 toneladas y este último es un caracolito pequeño de un género que se llama trochita del cual se han producido 5 toneladas el 2016 el volumen total sumado a la producción de todas esas especies fue el año 2016 fue 1.050.000 toneladas eso es el volumen de producción de la agricultura chilena todo esto es absolutamente registrado en FAO y por lo tanto son cifras oficiales que colocan como lo decían al comienzo en la introducción que colocan al país en un nivel de en un orden de países productores cercano al 10 15 variando alguna vez en algunos años más en algunos años menos pero como un país productor de agricultura en un volumen importante y desde luego el primer productor de agricultura de América incluido América del Norte Central y Sur la agricultura es por lo tanto una actividad importante en el país en términos de trabajo ingreso de divisas producción de alimento la siguiente aquí les voy a mostrar rápidamente algunas fotografías para identificar las especies en el caso de los peces arriba el salmón plateado a la izquierda el salmón del Atlántico a la derecha la trucha arcoiris la siguiente acá algas las que están a la izquierda son las algas unicelulares el hematococcus arriba y la espirulina abajo y a la derecha la gracilaria o pelillo que es un alga que se comenzó recogiéndola en las playas hay muchas poblaciones rurales que dependen de la colecta de esta alga que bota la ola hacia la playa y solamente la gente se limita a recogerla a ponerla a secar y a venderla a ciertos recolectores que le pagan por esa alga recolectada pero como vamos a ver después hay un tiempo en que se empezó a cultivar esta alga a cultivar a no depender solo de recolectar el alga que se acumula en las playas la siguiente en el caso de los mitilios le decía hay tres mitilios el chorito que es el de arriba la cholga que es la del medio y el choro zapato que es la de abajo son muy parecidos es muy difícil distinguir las tres especias hay diferencias pequeñas diferencias morfológicas y de tamaño son muy parecidas entre sí la siguiente a la arriba a la izquierda tienen el ostión ¿no es cierto? el ostión del norte como decía un producto muy consumido internamente abajo la ostra chilena y a la derecha la ostra del pacífico son similares la ostra chilena en general es de menor tamaño y su forma es un poquito distinta la ostra del pacífico se caracteriza por un tamaño un poquito mayor y una forma más alargada que ovoide como la de abajo siguiente y aquí están los avalones y el caracol a la izquierda el avalón rojo obviamente su nombre lo debe a su coloración al medio el avalón japonés o el avalón verde y allá a la derecha el caracolito que uno puede incluso colectar en la zona intermareal la siguiente aquí ya comenzamos con los sistemas de producción ¿cómo se producen estas especies en condiciones generalmente de cautiverio o de circuito cerrado? los sistemas de producción de peces en este caso de salmones y de truchas tienen una cierta estructura para cultivar peces lo primero que se necesita es disponer de un stock de reproductores en general en piscicultura esos reproductores no se reproducen espontáneamente de manera que el piscicultor tiene que obtener artificialmente los gametos los del macho por un lado los de la hembra por otro y hacer lo que se llama una fecundación artificial después de haber hecho esa fecundación artificial los huevos fecundados tienen que ponerse a un periodo de incubación y cuando estos huevos cuando se ha desarrollado completamente un embrión se produce la eclosión es decir la salida de un alevín de las envolturas de este huevo estos alevines en el caso de los salmones pasan por una fase que se llama smalls porque los salmones tienen un ciclo de vida en que la fase reproductiva la hacen en agua dulce y la fase de crecimiento y engorda la hacen en el mar entonces hay una transferencia del alevín que nació en agua dulce al mar y el individuo que tiene la capacidad de hacer esa transición se le ha denominado en la literatura un small un small es un pez pequeño pero que ha adquirido una capacidad de homorregulación que le permite pasar de la salinidad del agua dulce que es muy baja a la salinidad del mar que es muy alta ese small pasa entonces al mar y en el mar se produce la etapa de engorda o de crecimiento hasta un cierto tamaño de individuo adulto en piscicultura ese individuo adulto hay que separar una parte de esos adultos para reponer el stock de reproductor y hacer una producción continua pero gran parte de esa producción va a lo que se llama la cosecha donde se obtienen los productos que se van a comercializar a la derecha hay un par de fotografías que tienen que ver por ejemplo la de arriba muestra lo que se ve en color anaranjado son los huevos extraídos de una hembra a los cuales se le está agregando y se ve una raya blanca ahí se le está agregando el semen obtenido de un macho y se hace manualmente la mezcla de gametos y eso es lo que constituye la fecundación artificial por supuesto ahí tenemos entonces unos huevos que están ya fecundados y que va a ocurrir el desarrollo embrionario y para que ocurra ese desarrollo embrionario los huevitos fecundados son puestos en la fotografía del medio en un sistema de incubación en el cual tiene que haber agua circulante para que se oxigenen los embriones hay distintas estructuras para hacer ese proceso de incubación ahí se ve un rack que tiene varias bandejas y en cada una de esas bandejas se puede poner una cierta cantidad de huevos en desarrollo cuando ocurre la eclosión como decía tenemos primero un alevín pequeño que va creciendo y en la fotografía de abajo se ve una etapa que se llama alevín con manchas par que se ve el pececito de arriba que tiene a lo largo del cuerpo varias manchas negras este finalmente crece hasta el tamaño de lo que llamábamos el esmol y ese esmol es el que está capacitado para desarrollarse en agua de alta salinidad y pasa entonces al mar todo esto está ocurriendo en los ríos y la etapa de esmol los peces pasan primero al estuario se habituan a un cambio de salinidad y después pasan finalmente al mar por lo tanto todo eso es lo que llamamos la fase de agua dulce en el sistema de cultivo de peces la siguiente la fase siguiente los juveniles van a crecer en el mar y van a llegar van a engordar hasta adquirir un tamaño comercial o un tamaño adulto como todos sabemos esas fases ocurren en lo que se llaman las balsas jaulas que son esas estructuras que se ven en la fotografía de arriba que son jaulas flotantes de las cuales se suspende una malla cerrada de manera que los peces están circuncritos a crecer dentro de esa jaula dentro de esa malla y se pueden adicionar varias jaulas de este tipo en serie que es más o menos lo que se ve ahí en la fotografía de arriba donde hay ocho balsas conectadas en lo que se llama un tren de balsas eso generalmente está a algunos metros de la costa y requiere que haya como se ve una embarcación ahí que haya una ayuda logística para la alimentación de los peces que están en esa jaula y para ir chequeando por ejemplo el retiro de la mortalidad es normal que algunos peces mueran en el curso de su desarrollo y esa mortalidad hay que retirarla periódicamente finalmente se llega al punto de cosecha ¿no es cierto? en que se tiene que obtener un producto de toda esta actividad ahí yo pongo como ejemplo un filete de pez un filete de salmón que sería como uno de los productos más característicos en este sistema de producción en el caso de los salmones y de varios otros peces hay varios otros productos se puede vender el pez eviscerado entero se puede vender filetes se puede vender trozos de carne se pueden preparar sus productos como hamburguesas etcétera ese filete que está ahí sería como uno de los productos más característicos siguiente comentar por lo menos un par de impactos en los cuales hay que tener precaución y entre los cuales algunos están relativamente avanzados en su control otros quizás no tanto el tema el tema de la introducción lo voy a dejar de lado ya comenté que las introducciones de peces de varias especies distintas de carpas de truchas de salmones se hicieron en años muy anteriores y la reglamentación sobre esas introducciones no era probablemente suficiente y algunas personas con justa razón reclaman que algunas de esas introducciones pueden haber afectado la biodiversidad en aquellos lugares donde esas introducciones se realizaron en años más recientes estas introducciones que tienen que ver con el desarrollo de cultivos comerciales tiene mayor reglamentación si yo quisiera importar hoy día una especie cualquiera de pez para desarrollar un cultivo comercial tendría que cumplir una reglamentación mucho más rigurosa y por lo tanto el tema de la introducción de nuevas especies está controlado y reglamentado por el Servicio Nacional de Pesca y en teoría deberían evitarse problemas que afecten a la biodiversidad sin embargo les comentaba recién los peces que están en crecimiento en un tren de balsa jaula tienen que ser alimentados diariamente aquí tenemos un monito un dibujo un esquema donde se grafica esto supone una jaula donde están los peces y una persona que tiene que venir a proporcionarles alimento el alimento que se proporciona es un pellet que los peces pueden comer pero podría ser inevitable o es inevitable que parte de ese pellet traspase fuera de la jaula y vaya a caer y si estamos en un lugar donde la profundidad es poca va a haber un sustrato donde ese pellet que no se consumió puede acumularse ese es un problema la acumulación de materia orgánica en el fondo del lugar donde está la concesión para este cultivo también puede ocurrir como se grafica aquí que haya otros peces que no tienen nada que ver con el cultivo aquí yo estoy cultivando salmones y acá afuera pueden haber pejerreyes y esos pejerreyes se van a alimentar con este alimento que está saliendo de la jaula que está pasando hacia abajo eso significa que aquí va a haber un desarrollo vamos a favorecer el desarrollo de esa fauna circundante lo cual claramente va a alterar los equilibrios naturales entre las poblaciones que están en el contorno ahora eso uno podría considerarlo un efecto positivo pero desde el punto de vista puramente ecológico es una alteración al equilibrio natural que hay porque si crece la población de pejerreyes que es el caso que estoy poniendo van a haber otras poblaciones que van a aumentar a propósito de eso y se van a alterar entonces algunos equilibrios ecológicos el tema del material orgánico que cabe acá si se acumula durante mucho tiempo va a producir un ambiente anóxico si ese ambiente anóxico es removido es removido por las corrientes ¿no es cierto? puede suceder que haya corrientes ascendentes que traspasen esa falta de oxígeno a toda la columna de agua y terminen produciendo una baja de oxígeno en un sector importante en torno al lugar donde está el cultivo y finalmente esta materia orgánica que hay aquí al degradarse puede producir nutrientes que son a su vez la materia prima para que haya desarrollo por ejemplo de marea roja entonces aquí hay un punto que se aborda que las empresas han abordado por ejemplo poniendo cámaras de filmación debajo de las jaulas para controlar cuando empieza a aparecer alimento fuera de la jaula suspender la alimentación las empresas de cultivo de salmones hoy día tienen una reglamentación en la cual tienen que usar un lugar una concesión por un periodo corto de tiempo y estar rotando las concesiones para evitar la acumulación de este tipo de productos de materia orgánica es decir este tipo de problema que es obvio que va a ocurrir tiene hoy día una reglamentación para irlo minimizando es muy probable que no se puede evitar 100% con todo lo que uno puede hacer puede ser que todavía alguna fracción de alimento pueda ir hacia el fondo pero ya se han establecido regulaciones de manera que la empresa tenga que controlar ese problema y está como digo el tema de la rotación de las concesiones de tal manera que una empresa puede usar por dos periodos consecutivos un lugar de una concesión tiene que al año siguiente tiene que trasladarse a otra concesión y dejar descansar esa para que se reponga la condición normal o natural de ese ecosistema el siguiente ya el tema también está en el uso de antibióticos que ustedes lo mencionaron supongo que alguien lo va a tratar aquí están las cifras de producción y de uso de antibióticos son muy altas las cantidades de antibióticos que se han utilizado nosotros acabamos de hacer una publicación en un libro sobre uso de antibióticos en producción animal y nosotros recomendamos que hay una serie de alternativas al uso de antibióticos de manera que ese es un tema que hoy día está vigente pero que tiene alternativas se puede hacer los cultivos con varias alternativas para evitar el uso de antibióticos pasemos rápidamente entonces aquí está el sistema de cosecha la siguiente aquí hay una planta de proceso donde se están obteniendo los diferentes productos del cultivo de salmones siguiente y quería mencionar que también cuando se está haciendo ese proceso pueden haber otros productos que por ejemplo el eviscerado y el descabezado de los peces que se están procesando si no hay una forma de procesar esto también puede haber problemas de impacto ambiental dependiendo de donde se eliminen estos residuos afortunadamente por ejemplo el eviscerado no se elimina al medio ambiente sino que se utiliza para recuperar proteínas y aceites a partir de las vísceras cuando se procesan los peces siguiente pasemos a las algas aquí está el ejemplo del pelillo en azul están las barras de cuánto se explotaba el alga cuando se la recolectaba de la naturaleza y cómo esa explotación del alga bajó cuando empezó el cultivo de la gracilaria que son las barras que están en rojo en la medida que aumenta la producción de cultivo se disminuye la explotación del recurso natural la siguiente ah perdón vuélvete un poquito formas de cultivo de alga se puede sembrar el alga en un fondo de una playa arenosa o se puede cultivar en líneas suspendidas la siguiente aquí hay por ejemplo como una línea una línea se le pueden amarrar partes de alga y se las puede poner en el mar en un long line de manera que es un cultivo suspendido donde el alga va creciendo en virtud de los nutrientes que tiene en el agua las algas como decía se comercializan ya sea que las recolecte una persona en la playa o que las cultive alguien en el mar se ponen a secar y se venden en volumen hay personas que van a la playa y como se ve ahí el camión les va comprando a los productores y van llevándole a las fábricas de proceso siguiente en el caso de las algas como decía se extraen subproductos como el agar la carragenina y eso implica un proceso químico donde hay agentes por ejemplo como agentes alcalinos o agentes blanqueadores el cuidado que hay que tener en esos procesos entonces es como eliminar sin producir impacto incluso aquí se usa ácido clorhídrico eliminar esos elementos sin producir impacto en el medio ambiente pero el manejo de las algas para producir este tipo de subproductos que son muy necesarios en la industria también tiene algunas áreas donde hay que poner el acento para evitar temas de impacto ambiental la siguiente en el caso de los mitilios tienen un sistema productivo un poquito diferente al de los peces obtención de semillas encordado de semillas crecimiento raleo y cosecha ¿cuál es la diferencia acá? en el caso de los peces teníamos un stock de reproductores y obteníamos los gametos acá el ciclo no es completamente cerrado esta obtención de semillas en general se hace en Chile simplemente captando semillas del medio natural hasta el día de hoy que yo sepa espero no equivocarme no hay ninguna empresa de producción de choritos que tenga el ciclo completo que produzca su propia semilla lo cual significa una dependencia y una interacción con las poblaciones naturales porque estamos compitiendo esa semilla en vez de irse a renovar el banco natural hay una parte que se va a la producción siguiente aquí tenemos cómo se capta la semilla con un pedazo de red se pone simplemente suspendido sumergido a una cierta profundidad y las semillas que están en el pláncton se van a fijar a esa red que son pequeños individuos de algunos milímetros de longitud se traen a tierra y se hace lo que se llama el encordado aquí hay una manga no sé si la alcanzan a ver una manga de un material biodegradable una especie de lanilla y ahí están los rollos ¿no es cierto? y se va llenando hay una cuerda central y se va llenando con choritos con esas semillas de tal manera que tenemos finalmente una larga estructura que se lleva al mar la siguiente esta estructura llena de choritos se lleva al mar y se pone en sistemas de cultivo suspendido como ese o este los choritos se van a fijar a esa cuerda central la lanilla se va a degradar naturalmente es una lanilla biodegradable y van a quedar los choritos pegados a su cuelga y van a empezar a crecer y esas longlines están suspendidas por algunas pollas flotadoras y la línea entonces está sumergida en la parte alta de la columna de agua pero filtrando estos animales son filtradores filtrando todos los nutrientes que necesitan para su crecimiento la siguiente finalmente llega la etapa se puede hacer una etapa de raleo intermedia pero finalmente se llega a una etapa en que se puede extraer manual o mecánicamente estas cuelgas que estaban en crecimiento cuando ya tenemos los individuos a tamaño comercial y se desprenden de la cuelga para el proceso de la post cosecha o de la industrialización la siguiente estos son así es como se manejan algunos caletas no es cierto sacos de choros o choritos que van a una planta de proceso en las plantas de proceso generalmente lo que se hace es el desconchado para tener el comestible la parte comestible y hacer los tratamientos necesarios la siguiente hay distintos productos los choritos en conserva en bolsas este es el producto final del cultivo de mitílidos muy similar para los tres mitílidos que comentamos la siguiente señalar también que la cosecha misma cuando yo estoy sacando estas cuelgas del mar ya puedo tener problemas de contaminación porque hay una fauna una flora o una fauna acompañante que yo la voy a eliminar hay semillas de otras especies que vienen pegadas ahí hay especies que están bajo la talla comercial y que pueden ser entonces descartadas y en la planta misma lo que se hace normalmente es someterlas a un escaldado rápido un minuto en agua a 100 grados no es cierto o 90 y tantos grados eso es lo que se llama un escaldado y esa agua de escaldado también hay que eliminarla entonces ahí tenemos puntos donde hay que poner atención para evitar los problemas de impacto del medio ambiente porque si esos residuos se botan al mar obviamente va a producir un impacto siguiente quiero terminar con esto comentábamos al principio que la producción de organismos acuícolas en general suma lo que es pesquería y lo que es acuicultura en este gráfico que es de la FAO dice producción mundial de acuicultura y pesquerías y tiene datos hasta el 2015 las barras grises son la producción total que fueron en el año 2015 200 millones de toneladas eso significa un aporte de alimento para la población humana muy importante son 200 millones de toneladas de alimento que en distintos países en distintas poblaciones tienen importancia para evitar el hambre de la población que es lo que está pasando con la pesquería y la acuicultura las barras naranjas son la pesquería y la pesquería está hace muchos años desde el 2000 por lo menos estancada en alrededor de 98 millones de toneladas fluctuando más o menos por ahí y como alguien comentaba eso es producto de que las poblaciones naturales sobre todo de peces pero también de otras especies ya están en un nivel de sobreexplotación en que no se puede extraer más y las pesquerías por lo tanto no crecen a nivel mundial la acuicultura que son las barras azules va creciendo desde el año 1950 que hay estadísticas en la FAO y el año 2013 superó a la producción de las pesquerías el año 2015 que es el último que está acá más la producción es mayor en el caso de las pesquerías que ya sobrepasó los 100 millones de toneladas a nivel mundial versus las pesquerías que se quedaron estancadas bajo esa cifra esto es importante en la medida que seamos capaces de controlar esos puntos donde hay claramente impactos ambientales posibles al medio ambiente en la medida que los organismos que corresponden tengan las regulaciones adecuadas y las exijan a las empresas es posible perfectamente hacer una acuicultura que es importante porque es una fuente de producción de alimentos que no se puede descartar es difícil imaginarse que esos 200 millones de toneladas desaparecieran de la disponibilidad de alimentos a nivel mundial cuál sería la consecuencia para la población humana yo creo que hay que seguir produciendo productos de origen acuícola ya sabemos que en el caso de las pesquerías incluso existiendo regulaciones de captura máxima todavía hay pesquerías que se siguen desarrollando pero ya se ve que ahí hay un punto que no se puede seguir extremando y la solución por lo tanto está en una agricultura que sea sustentable esa es la exposición e y y Gracias por ver el video.